Estoy cansado de tu monotonía, tengo la sangre fría, tu sangre va llena de estubería, pídele a tu mamá que rece, vente a bebería, papá Dios que te proteja, sufre tu melancolía. Renacuajo, te noto muy abajo, pa'l fondo, pa'l carajo, hacer médico es tu nuevo trabajo, como una mandarina de pelo y te parto el gajo, yo soy multivitamínico como un diente de ajo. Ya yo ando frustrando cabeza de gente que no pueden dormir por mi cotorra, saco una tiradera, vendo cinco mil gorras, te bailo como un trompo, yo un sigilo de gangorra, yo soy tu castigo como Sodoma y Gomorra, artita que me tira, lo cogemos de zorra, la pie es tu papá, por si tú borras, te mato de una vela, gancho, pa' que no corra. Escucha la música negra que sale del barrio, la musa que viene del callejón, a ningún pariguayo aquí le cogemos presión, dime Juancho, cómo va a salir de este fuego. Escucha la música negra que sale del barrio, la musa que viene del callejón, a ningún pariguayo aquí le cogemos presión, dime Juancho, cómo va a salir de este fogón. Chupa verga, lo tuyo se posterga, el poder de mi helga pone tu mente en huelga, y la mierda que tú haces nadie la consume, tanto que presume y no asume, se te vieron los blumen, así que dámele volumen, carecen de talento en resumen, por eso presumen tanto de mierda material, su cerebro no es funcional. Se va a debilitar tu carrera ramera, mi bolsillo tiene en papera, pila de apartamento siempre full la nevera, con Villa en la Romana ya no es bobo, es tetera y tú te desesperas siempre y te vive tu movie, con tu verso de Teletubbies. Se nota lo inferior de tu letra, tú no fuiste a la uni, tú sí suenas chueco mi roomie. Escucha la música negra que sale del barrio, la musa que viene del callejón, a ningún pariguayo aquí le cogemos presión, dime Juancho, ¿cómo va a salir de este fogón? Escucha la música negra que sale del barrio, la musa que viene del callejón, a ningún pariguayo aquí le cogemos presión, dime Juancho, ¿cómo va a salir de este fogón? Acepta, la piel desinfecta, con música perfecta, en esta huerta revivo cadáveres, yo soy tendencia mundial, palomo, frego, te maté, con todo tu influencer de chaleco, saco otra mierda de una vez que te apago, saque un conejo del sombrero, soy mago, acepten de una vez que en esta mierda me cago, 24 de los Lakers, yo el 23 de Chicago, me fumo un tabaco en presencia de toda la audiencia, tu métrica da falta de experiencia, estás alucinando producto de tu demencia, agradece que el papá te está enseñando ciencia, hoy tengo un cargo de conciencia cabrón, pues no hay autopsia para este maricón, es una vergüenza para nuestra nación, y esa letra, yo te siento falta de atención. Escucha la música negra que sale del barrio, la musa que viene del callejón, a ningún pariguayo aquí le cogemos presión, dime Juancho, ¿cómo va a salir de este fogón? Escucha la música negra que sale del barrio, la musa que viene del callejón, a ningún pariguayo aquí le cogemos presión, dime Juancho, ¿cómo va a salir de este fogón? Yo promociono mi ropa, es algo bueno, y tú que promocionas bizcochitos, pero ajeno. Tú eres loco, man, tú eres una rana, yeah, yo soy Mario y tú eres Luigi, como te gustan letrellitas, o que te rompan letrellitas, ¿qué te gusta, palo? NGP The Show, en el instrumental, tú eres como el helio, un gas inerte, y eso es bueno que tú te claras que el helio es sustituto del hidrógeno, aunque lo que dijiste ahí fue un disparate, pero lo que es bueno es que tú sabes que tú lo que eres un sustituto en esta mierda, y de lo malo, palomo. Lápiz Consciente, esto es RD, República Dominicana, 2020. Una baila criminal.